Música 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 A mí me busco la nueva casa Música 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 Yo no comprendo por qué me esperan Si no eres mi consentida Esta orgullosa de la risa Tu sabes que no es tuyo Ahora que tú me sorprende es difícil Hoy se me ha pasado en su río y 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